...con los bajos, con los del local... ...muy orgánico... ...saldón, perdón, perdón, no, corazón, no, no, qué pena... ...porque no es que esto, papura, ahorita la presentación... ...y un arquitecto... ...pues si quieren, pero... ...esta es una casa que parece la casa de los Robinson... ...eh, es... ...es la misma que ustedes vieron ahora ya, ya en sus pasos constructivos... ...yo tengo toda la fotografía de todo, todo... ...sino que esta charla está muy condensada porque ya me dijeron... ...tenes tanto tiempo para aprender, ya me dijeron, bueno... ...entonces es también como muy experimental, etcétera... ...la casa no tiene ningún problema... ...y pues ahí se está haciendo, lo que vemos a la izquierda... ...yo llevé el famoso rey que nosotros tenemos los colombianos... ...el rey, esa es una pieza... ...al que se llevan los kioscos, todos los puntos... ...todas las otras piezas estructurales de la cubierta... ...se llevan al rey allá arriba... ...y ese es el que recibe todas las fuerzas... ...entonces yo hice una alegoría a nuestro rey allá... ...con esta piecita, bueno, se tiene toda una explicación... ...bueno... ...es John Hardy, porque era el dueño... ...el decía, bueno, esa paja no duraba mucho... ...el decía, no importa, así me está buscando... ...de trabajo a la gente cada 6, 7 años... ...que tiene que estarla reemplazando, ¿no? ...bueno, aquí hay interiores... ...cuando yo me vine no estaba, todavía tengo nada... ...pero ya iba en proceso... ...quedan unos pequeños muros, todos hechos con guardia... ...bueno... ...después me pidieron lo que llaman un vale... ...un vale es un lugar... ...lo que vemos a la izquierda es una versión moderna del vale... ...en Bali se utiliza tener un lugarcito... ...con un tiosquito en donde ir a la meditar y a descansar... ...la con el...